El Hombre Araña se divierte en esta misión, recomiendo esta ciudad mágica, donde debemos debatar a varios enemigos, que se encuentran en el trayecto y prácticamente impiden nuestro recubrido, así que vamos a trepar estos grandes vascacielos, pero colectando la mayor cantidad de monedas de oro, así que continuamos chicos, Han se encuentra protegido por una ciudad de telarañas, esto es sorprendente, estamos realizando un trabajo fenomenal, si, el Hombre Araña es muy fuerte chicos, así que se levantan a todos los villanos malvados, Vean, el Hombre Araña es muy ágil, prueba de ello, creo que es tan fácilmente, a todos estos villanos que estamos encontrando en nuestra locura, Falta de un poco para completar esta misión, si, excelente, la forma es que el Hombre Araña, es el de ser huelfe en estas batallas, Wow, vean estos datos impresionantes, definitivamente el Hombre Araña, está enseñando todas sus habilidades, y por supuesto, está haciendo uso de esta telaraña, en estos dos caseros, Wow, esto es sorprendente, me lo estoy pasando, muy bien, este juego es espectacular, Vean la gran cantidad de monedas chicos, estas monedas las utilizaremos en los próximos capítulos, ya que las cargeremos por muchos accesorios, que seguramente las utilizaremos para poder devotar a todos estos villanos, Por un momento estamos en un trabajo magnífico, wow, esto sí que es una aventura extrema, Hemos completado la primera misión, vamos ahora con la siguiente misión, wow, Chicos, acá tenemos a Venom, es un villano muy fuerte, que quiere acabar con Spider-Man, pero estamos escapando rápidamente de él, Esperemos que no logre atraparnos, de lo contrario, tenemos que enfrentarlo, y seguramente tenemos una batalla muy fuerte, Así que para evitar eso, debemos recorrer lo más rápido posible, pero estamos observando que aquí próximamente, Tenemos varios obstáculos, que impiden nuestro recorrido, pero afortunadamente, debemos avanzar mucho más rápido, Ya que Venom se acerca mucho más rápido a nosotros, Vean esa lengua tan larga de Venom, está a punto de atraparnos, Si, sorprendente, con un truco magnífico, que estamos dejando atrás a Venom, Ups, estuvo a punto de atraparnos, Venom está usando nuevas estrategias para atraparlo, Pero Spider-Man es muy ágil, nuevamente viene detrás nuestro Venom, Así que tenemos que correr más rápido, para que no nos atrape, Ups, nuevamente por segunda ocasión, estuvo a punto de atraparnos, Afortunadamente hemos logrado escapar, Oh no, el hombre araña se ha cazado de tanto coer, y nos ha atrapado a Venom, Lastimosamente ha sido una misión fallida, así que vamos a intentarlo una vez más, Vamos de nuevo, esperemos que en esta ocasión, el hombre araña no se canse tan rápidamente, Y lo iremos a escapar de Venom, nuevamente está utilizando estrategias muy fuertes, Pero esta vez llevamos mucha más experiencia, Y por supuesto, coberá a toda velocidad, y voy a conectar la mayor cantidad posible de monedas, Un salto más, perfecto, y muchas más monedas voy a conectar, La lengua de Venom es muy grande chicos, afortunadamente estamos utilizando una estrategia, Que puede ayudarnos a ganar esta segunda misión, Ya que en el primer intento, lastimosamente no funcionó nuestra estrategia, Así que tenemos que cambiar de estrategia, para poder ganar esta misión, Es muy divertida chicos, así que vamos a hacer todo lo posible para ganarlo, Falta muy poco, para poder ganar esta misión, Estas son unas misiones más difíciles, Ya que podemos observar, que Venom en ningún momento, Sería para ponernos a tapar, Si hay que ganar una gran velocidad, Así que tenemos que continuar rápidamente, Por momento llevamos acumuladas, 110 monedas, Ups, nos muestra solamente un cubo, De sobrevivencia, Esperemos que este cubo sea suficiente, Para poder ganar esta misión, Wow, Estos actos son impresionantes, La vida que tiene el hombre araña, Para poder liberarse de Venom, Es sorprendente, Estamos a punto de lograrlo, Maravilloso, Esta vez se ha funcionado, Nuestra estrategia, Hemos logrado completar la misión número 2, Así que los espero en el próximo video, Chau chau,